Ve que chevere, un robot Que calor, producción Esto es una locura, estas listo? Wow, que suavecito Y tiene algo que no se que es Uy que rico Ecuadorian food in Miami Mis queridos y amados champions Les cuento que nos encontramos en Miami En la ciudad del calor Del buen lujo Realmente las cosas bastante importantes Que pasan a nivel mundial Y si, nos encontramos con Poncho Hace muchísimo calor Que hace un loco en este calor en Miami Pero el día de hoy es un día muy especial Como muchos sabrán, uno de mis objetivos A nivel mundial Es hacer conocida la gastronomía ecuatoriana Por eso nos hemos ido a los rincones Más específicos Y pues prácticamente Como nos hemos metido Tanto en España Estados Unidos Chile En muchos rincones Donde hay comida ecuatoriana Hemos grabado Que les voy a cansar Hasta que no haya un restaurante De comida ecuatoriana En todo el mundo Para que la gente conozca Como es nuestra gastronomía Y diga Mmmmm Que rico mi champ Pero algo en particular Que tiene la gastronomía ecuatoriana O las personas que llevan La gastronomía ecuatoriana Es que chuta Siempre A cada lugar que vamos Siempre buscamos vender Al ecuatoriano El reto de todo chef El reto de todo comunicador Es venderle al extranjero Venderle al gringo Venderle al europeo Al que nunca ha probado Comida ecuatoriana Y si ustedes han visto mis videos Pues van a ver que Osea el lugar generalmente Siempre es Del ecuatoriano Para el ecuatoriano Pero en esta ocasión Por eso me he puesto el poncho En estos tremendos calores Porque recientemente Han habido dos casos De gastronomía ecuatoriana Que no se vende Al ecuatoriano Específicamente Sino que se vende Al extranjero Por eso es que el día de hoy Estoy súper emocionado Porque el día de hoy No solamente les vamos a mostrar Los restaurantes típicos ecuatorianos En el extranjero Sino que les vamos a mostrar Dos restaurantes ecuatorianos Que realmente La están rompiendo En otros lados Y que no le venden Solamente al ecuatoriano Sino que están atrapando Todo el gusto De un extranjero Y que digan Uy esto ha sido La comida ecuatoriana Que emoción Hijo amor Ya no vas Que calor Producido Estoy lichando Ahí estoy Ahí estoy Ya estaba pegando Un coquitín En fin Como les dije Lo que no podemos negar Es que extranjero Que llega a probar La comida ecuatoriana Se enamora Y no vuelve a ver Otra comida igual Así que el día de hoy Les vamos a presentar Se llama Cotoa De la chef Alejandra Espinoza Ustedes la conocerán Del restaurante De Somos Que por ahí les dejo El video del buen Nico Muñoz Que hizo una tremenda Entrevista Ecuadorian food In Miami Un concepto liderado Por Alejandra Espinoza Hijo Esta mujer está hecha Para la guerra Porque en el lugar que se puso No es cualquier lugar Literalmente Esta calle se llama Biscayne Se me ve un poco negrito Pero en la parte de allá Está Bayside Donde Nicky Jam Tiene su restaurante Acá atrás mío Se realiza El Ulta Y alrededor de todo esto Ustedes van a ver Restaurantes Franceses Italianos Peruanos también Hay un cevichito ahí atrás Pero Esta es la primera vez Que hay uno ecuatoriano acá Y el día de hoy Lo vamos a conocer Uy, que bonito Que bonito Elegancia Pura Ponerse un restaurante En Estados Unidos Resulta Casi diez veces Más caro De lo que resulta En Ecuador Pero últimamente Se han vuelto bastante populares Ciertos conceptos Como de cocinas Compartidas Como un mini patio De comidas Compartido Pero solamente De alta cocina Si ustedes ponen Cotoa en Google Maps Les va a salir Específicamente Como entre la First one Y las Second one Ahí me entienden Van a encontrar Una persona Que hace sushi Pero no cualquier sushi Es el Chef privado De David Beckham De sushi Van a encontrar Comida francesa Van a encontrar Una barra Bebidas Con alcohol Coctelitos Bien rico Y van a encontrar Cotoa Que ese es el nombre Que le puso La chef Alejandra Espinosa Su concepto De comida ecuatoriana Elevado a la alta cocina Dentro de comida francesa Y dentro de comida japonesa O sea Es un espacio compartido En el cual cada uno Tiene su concepto Pero de los clientes Vienen y eligen De donde quieres comer Entonces es Es perfecto Porque en el mundo actual Un restaurante solo Para cubrir costos Es altísimo Pero si podemos Compartir el espacio Un ganar ganar Para todos Yo me siento súper emocionado Porque es como que La primera vez Que voy a comer Comida ecuatoriana De alta cocina En Estados Unidos Así está el menú Tranquilamente Ustedes van a poder Encontrar un menú Para compartir Van a encontrar Ceviches Van a encontrar Platos fuertes Y postres Pan de yuca Humita de la abuelita Bala de maduro Con pollo Empanada de seco De chivo Pesca al maito Que loco Me encanta Encontrar un buen lugar De comida Específicamente En este sector Que sea Relativamente Económico Es bastante complicado Por esa razón El que esté aquí Un restaurante ecuatoriano Pues créeme Que es de aplaudir Es de sentirse Muy orgulloso Porque no cualquiera Lo hace Dentro de tantos Monstruos gastronómicos Alguien que se ponga Justo aquí Comida ecuatoriana No lo hace cualquiera ¿Ecuatoriano de dónde? De Guayaquil ¿Cómo te encontró la Ale? Bueno, yo la comencé A seguir a la chef De ir a una entrevista Que le hicieron En el restaurante Somos Y ahí la conocí Y dijo que iba a abrir Aquí en Miami Ella publicó Que estaba buscando personal Y la escribí por Instagram Y estoy aquí Esto es un frozen de cacao O sea, es la pulpa Del cacao Leofilizada Que nosotros La rehidratamos aquí Con un poco de hielo Y tenemos Una bebida De cacao Al ciento por ciento Pero vean Esa maravilla O sea, literalmente Esto no sé Si es cacao La taza es hecha En forma de cacao también En el oriente Por una comunidad En Archidona Es una barra De mi marca de chocolates También pepa dorada Que es al ochenta y cinco por ciento Con macamos Este es el Ecuador Con nuestros productos Es cacao fino de aroma Y aquí tenemos La fruta Al ciento por ciento ¿Cuánto tiempo ya vas abierta? Ya vamos abiertos Dos meses Ah, recién Recién ¿Qué porcentaje de ecuatorianos Qué porcentaje de extranjeros viene? Si hay un cincuenta por ciento Cincuenta por ciento Siempre hay apoyo De nuestros queridos compatriotas Pero también hay mucha gente local O de otros países Que vienen Y se enamoran De lo que estamos haciendo ¿Cómo haces como para elegir El menú para el extranjero? Porque yo estaba diciendo antes Que es bien difícil O sea, un ecuatoriano Tú le das esto Y te come Todo fue adaptado Para que sea vendido En Estados Unidos O sea, toda la comida Que hacemos aquí en Cotoa Y en Somos Es hecha para que sea En competencia De la mesa mundial Porque yo le digo Que todas las gastronomías Del mundo están En esta mesa mundial Y todos tenemos Que ser competitivos Con lo que ofrecemos Para que el cliente Ya sea ecuatoriano Chino De Tailandia Elija de esa mesa Qué quiere comer en esa mesa Nosotros para ser competitivos Con nuestra gastronomía Tenemos que estar a ese nivel Entonces todo lo que yo hago Está en ese nivel Pero nunca pierda La esencia De lo que es la comida ecuatoriana Me disculparás Y yo me voy a llevar Así como tal Vean esa maravilla Chifles Chifles Y costado Claro pues Qué sexy se ve esto Es un ceviche de inspiración Kipijapa Pero es un ceviche Que puede ser vendido En Miami, Nueva York Porque está al nivel De la mesa mundial Yo me voy a lanzar El comentario de siempre No quiero dar esto Porque se ve súper bonito Aquí tienen los panes de yuca Que les dije que sí En todo el Ecuador Hay pan de yuca Y de muchas Sí, pero este pan de yuca Es el pan de yuca Lo hacemos con tres tipos De quesos maduros Y aquí hago Como un chutney de mamey El mamey Es una fruta que se asemeja A la guava Pero no es lo mismo Entonces es una adaptación De lo que es nuestra comida A Miami Qué interesante Un pancito de yuca Elevado a alta cocina Hágale Guau Uff Mmm Qué suavecito Esta salsa de mamey Le da una textura Completamente distinta Al pan de yuca convencional Que no sabe a pan de yuca convencional Realmente me parece una locura Me encanta esto Desde que Pacari sacó El helado de mociélago de cacao Dije Uno de mis helados favoritos Pero este literalmente Sí sabe Esto es una locura ¿Estás listo? Ay, qué loco Mociélago de cacao deshidratado No, no No deshidratado Lo deliciado Ay, guau Es como ese polvito Del colegio Así Que explotaba normalmente En los papilas gustativas de aquí Y tú te quedas Eh, los quipitos Qué loco Todavía creo que nadie se inventa Un licor de mociélago de cacao Ya estamos trabajando Ah, ya Ahora sí Cevichito al estilo pipijapa Hágalo Guau Cevichito ecuatoriano Por si acaso No sabe tanto a maní Me gusta mucho la frescura Que le da el pepinillo Uy, qué rico Algo que sí No hay que comparar nunca Este es el ceviche Al estilo de la ale No pueden comparar Con otro ceviche peruano No se puede comparar Con otros tipos de ceviches Es del estilo De la ale espinosa Por si acaso Ya están en los comentarios Pero eso no es ceviche El ceviche es ni sé qué Tú tienes que presentar Un ceviche ecuatoriano De una forma Muy elevada Y esta es la forma De la ale espinosa Aquí tenemos nuestros tortellinis Estos tortellinis Son rellenos de maduro asado Tiene una salsa de seco de pollo Tiene aguacate Y una infusión de cilantro Entonces este plato Lo quiere representar Es nuestro seco de pollo Que comemos con arroz Aguacate maduro Pero tiene todo En diferentes texturas Y crocants Es un momento para disfrutar No puedo creerlo Esto sería un seco de pollo Elevado a la alta cocina Realmente tiene un aroma ¡Ay! Delicioso, delicioso No es porque sea ecuatoriano Obviamente Sinceramente Con todos los jugos Con todo el tomate Y con todo lo que ustedes ven acá Solamente puedo decir ¡Hágale! ¡Qué hijo de madre! Es del maduro por esto Tiene la sensación Al mejor seco de pollo Que me he pegado en manabí Ni te das cuenta De que todo juega Algo en conjunto Tiene una textura Como un tortellini Pero el centro El relleno Y todos los juguitos ¡Qué belleza! ¡Uy! Este hasta ahora va ganando ¡Qué loco! ¡Qué rico! ¿Por qué el nombre Cotoa? Cotoa viene de Cotopaxi Porque yo amo las montañas Cuando estaba en Quito Si no estaba en el restaurante Estaba subiendo alguna montaña Cotoa era la primera Y única princesa de Quito Indígena Y después ya no vieron más Y mi hija se llama Cotoa Entonces dije Las montañas y mi hija Cotoa ¿Qué tan difícil Fue poner un restaurante Aquí en Estados Unidos? Es súper complicado Porque sobre todo Comida ecuatoriana No hay acá Entonces cuando tratas De buscar inversionistas O developers Para hacerles el pitch De lo que es tu concepto La mayoría es como ¿Y qué es eso? En Ecuador ya tenemos Cinco años de experiencia Con extranjeros Y mucha gente de Miami Y sabemos que estos platos Si van a funcionar Por el perfil de sabor Por la característica del plato Aquí les encanta la comida italiana Si traemos el seco de pollo Como es Un ecuatoriano Wow Pero no compite con la mesa Que está pasando en Miami Lamentablemente no ¿Por qué Miami? Es el punto más cercano a Ecuador En Estados Unidos Y más accesible Voy a Ecuador una vez al mes ¿Qué es esta maravilla? Aquí tenemos un pan pita Pero de yuca Y esta es de yuca fermentada Que le da un toque Como un sourdough Viene acompañada De una mantequilla De palo santo Y una miel de cacao Para mí es importante Que todo lo que coman Sea nutritivo Y que sea Súper bueno para la salud Y en eso me enfoco Aquí en Quito Y en la conchinchina Huele delicioso Jamás pensé probar esto Jamás pensaría Que esto es ecuatoriano A pesar de que el pan pita Es muy conocido Pero el pan pita de yuca Hágale Me faltó Que hijo de madre Tiene una sensación Como un pancito con mantequilla Ahumadito Súper crunchy Crujiente Wow Y tenemos un patardelle Con seco de chivo Y es un chivo cocinado Con tamarindo Y cerveza negra Tiene un poco de lapne Que es un tipo de yogur Entonces aquí hay una combinación Libanesa Ecuatoriana Un poco de albahaca Y bacon chips Lo mojo Ajá Solo prueba el calde O sea ese jugo Es increíble Mmm Uy es comidita de casa Pero rico, 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 rico La Ale se arriesgó tanto Que hasta vendió seco de chivo Y como explicarle al extranjero Al gringo Que es chivo Probablemente comida exótica No se porque el seco de chivo Es tan popular Pero la Ale se arriesgó Hágale El chivito está Extremadamente suave Se siente bastante El juego del agridulose Con el tamarindo No sabía tamarindo Pero son dos cosas Que mi novia no comería El chivo Y el tamarindo Pero en esta ocasión Créeme amor Cuando yo te digo que pruebes Prueba Está delicioso Súper rico Es la primera vez que me como un seco de chivo Y me encantó Realmente todo eso parece Más que todo un plato internacional Como lasaña Pero no Resulta ser seco de chivo Que increíble experiencia Por la pasta pensarían que es algo italiano Pero no 100% Ecuador Escuchar a la Ale Prácticamente hablando en inglés Explicando lo que es comida ecuatoriana Bastante shockeante en el buen sentido Porque si tu piensas normalmente Como vendemos nosotros Siempre va a ser como que si Que tienes que ir a tal lado Que tal Pero explicarle a alguien Que no tiene ni idea De que es un seco de pollo Que es un seco de chivo Créeme Y en inglés Es un reto bastante 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 complicado Cómo le ves tú O cuál es tu sueño Con respecto a la gastronomía ecuatoriana Mi sueño es quizás Yo poder abrir puertas Para que más conceptos Puedan venir atrás mío Ya teniendo un antecedente De que nosotros Si lo hacemos bien Y que si funciona económicamente O sea que si es algo Que la gente va a querer comer Y regresar Por eso yo ahorita quiero hacer las cosas Bien enfocada Y abriendo caminos Para que muchos más Puedan seguir llegando acá Que bacán Te quería agradecer Por permitirme grabar aquí No será la última vez Estoy seguro que cuando estés en París Sí Pues ahí vamos a estar Qué buenísimo Yo me despido aquí muchachos Muy agradecido Esta es de la forma En cómo se podría vender La gastronomía ecuatoriana En un punto Que ni se imaginan Que existe algo de Ecuador Yo con esto me despido Diciéndoles que sí Nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Sí A ver 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 A ver